Este segmento llega gracias a nuestro patrocinador Nova Capital Group Distribuidor de aros y neumáticos Al por mayor y al detalle Estamos ubicados en la calle Costa Rica Número 205 Alma Rosa II Santo Domingo Este Visita nuestras redes sociales como Nova Capital Group Tanto en Facebook como en Instagram Nuestro contacto 8095964894 829 9674308 Papá, di que lo viste aquí por el proyecto Podcast Y visita la nueva Capital Group Bye, brother Robert, voy a empezar así mismo A Yoconda Sánchez Un placer Gracias por venir a este espacio realmente Es tu casa como la de todos los que han pasado Y nada, mi hermano, mira, tenemos ¿Cuántas feminas han pasado por aquí ya? ¿Como cuatro ya? Cuatro, cuatro o cinco yo creo que son Así que gracias a Cool Capital Studio, señores Por una cita más en este proyecto Podcast, sigan mi cuenta de Curiel03, mi canal de YouTube como proyecto Podcast Bernardo Curiel Yoconda Gracias por la oportunidad de estar aquí Pues me encanta y sobre todo después que me dijiste que han venido tantas bellezas aquí, tantas mamasotas Realmente sí, realmente sí Mira, yo que me puse a estoquear tus redes sociales Háblame de ti, o sea, ¿cómo son tus inicios? Yo inicié hace aproximadamente siete años Yo di a luz a una niña Y quedé con mucho sobrepeso Pasé por una situación de depresión postparto Que lo único que me dio fue con comer Y obviamente cuando uno está pasando por una situación de ansiedad Uno no quiere comer lechuga o pechuga Realmente sí Ahí subí muchísimo de peso Y ya cuando llegué al tope en el que no me sentía nada bien Que me sentía muy mal Que sentía pues que era atacada por personas cercanas a mí Por cómo me veía Que ellos no asimilaban Como una persona que se cuidaba tanto antes del embarazo Después que da a luz Pues como que abandona todo y sube de peso Claro, yo no podía detenerme con cada persona que me hablaba de mi situación física A explicarle, mira, yo estoy pasando por una situación de depresión postparto Yo me siento muy mal Yo no asimilo que yo soy mamá A nadie Quizás incluso toda mi familia se van a enterar al escuchar esto que te estoy diciendo ahora Y cuando yo me veía ya en esa posición cada día Mientras caminaba, mientras iba al trabajo La gente me atacaba con lo mismo Y como todo el mundo pues tiene un momento como que detona Simplemente un día una persona que me importaba mucho Me hizo un comentario que me hirió mucho Y yo dije, pero es verdad, o sea, tengo que accionar Y empecé a cuidarme No tenía los recursos económicos para ir al gimnasio Mucho menos para pagar un entrenador Así que decidí pues correr todos los días a las 5 de la mañana Era gratis, pero no tenía tenis Quitando para poner para poder entrar al gimnasio Entonces una cosa, o sea, tú eres madre, ¿verdad? Sí Ok ¿Cómo es tu vida? O sea, en el día a día O sea, ¿qué tan sacrificado es? No es que sea difícil Realmente cada cosa que yo hago ahora mismo en la actualidad A mí me encanta Ok Pero soy una persona que trabaja 15 horas diarias mínimo Entre mis diferentes proyectos Entre ellos está pues el de dedicarme a ayudar a mujeres Que un día estaban como yo estuve Que se sienten en depresión Que no les gusta cómo se ve Que son atacadas Sencillamente otras que quieren simplemente verse bien Sentirse bien Y en mi día a día eso es como lo principal Lo primordial para mí Yo dedico Si yo trabajo 15 horas al día Yo dedico 12 horas a esas mujeres Wow, eso es mucho Es mucho Pero hay que estar Hay que estar ¿Cómo tú te sentías en ese momento Donde tú estabas sintiendo Te sentías depresiva A como tú probablemente no te veías en un futuro? La verdad es que yo nunca pensé sentirme tan bien Cuando yo empecé Incluso antes de tomar la decisión de cambiar mi estilo de vida Porque sencillamente era parte de mi responsabilidad Era mi responsabilidad yo cuidarme Pero no lo hacía Entonces yo me sentía muy deprimida Yo no me veía al espejo Yo no me quería quitar la ropa Si íbamos a la playa yo me ponía unos jeans cortos y una blusa Porque yo no quería Todo el mundo en traje de baño No El complejo Sentía muy acomplejada Me sentía muy deprimida Incluso la razón principal por la cual yo Empecé a caminar en las mañanas Aparte de lo económico Era porque yo no me visualizaba Llegando a un gimnasio En sobrepeso Donde ahí estaba todo el mundo Que anteriormente me había visto Yo era una flaca Y mi mentalidad era Yo pensaba Dios mío cuando me vea la gente Yo en sobrepeso ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Eso arrastrado a la parte económica Yo no empecé en este mundo Porque yo quería ser entrenadora Ni porque yo quería ser figura fitness Ni coach fitness Nada de eso Yo entré simplemente porque yo me quería sentir bien Conmigo misma Con mi cuerpo No me quería sentir deprimida ¿Tú querías tener esa plenitud De tú simplemente sentiste bien a nivel mental? Más nada Bueno yo no pensé que Que yo iba a ser tan disciplinada Realmente Cuando yo empecé Yo fui muy disciplinada Porque desde el primer mes Que yo empecé a ver resultados Ya yo no quería hacer nada Que no fuera Lo que me indicaba mi entrenador Él me motivó muchísimo A que yo pues Me mejorara constantemente Ya el tiempo Que yo tenía prácticamente un año Vamos a decir así En forma Completamente en forma Él me decía Mira tú puedes llegar lejos en el fitness Y yo decía Pero tú estás loco Pero tú no me estás hablando a mí de competir Porque es algo que no me gusta No es que lo menosprecie Por ejemplo Si yo un día decido competir Tiene que ser porque a mí me nazca Yo aprecio Admiro el cuerpo De esas mujeres posando Me encanta Pero no me visualizo haciéndolo Y cuando él me decía siempre Mira en el fitness hay mucho dinero Yo le decía Pero ¿Dónde está? Yo no lo veo Tira un fuetazo Ella y ella Yo no lo veo Él me decía Mira tú puedes llegar muy lejos Y era como que Él me decía Tú puedes Y mi mente me decía Ok pero Es como que yo no lo veo Hasta que empezaron a llegar Las propuestas Ya yo no era una gordita Que adelgazó Ya yo era la que estaba Más en forma en el gimnasio Y las propuestas Empezaban a llegar Claro de marcas De ropas De suplementos Yo no las quería aceptar ¿Por qué? Porque yo en principio Yo decía Es que yo no empecé esto Para hacer eso Para hacer modelo Fitness Ni nada parecido Yo simplemente quería sentirme bien Pero te llegó Pero me llegó Incluso acepté Por la presión De las personas Que estaban muy cerca de mí Que me decían Tú puedes Hazlo Y así empecé Tomé la primera propuesta Que fue de una empresa De suplementos Que me apoyó muchísimo Ojo No quiere decir Que yo no lo necesitaba Los suplementos Claro que no Ni que no necesitaba Los intercambios de ropa Pero como que eso Me abrió la mente De que realmente Sí se podía Claro Yo empecé con un intercambio Y así como yo Le ofrecía A esas tiendas Mi imagen Ellos me ofrecían Algo a cambio Que yo necesitaba Recuerda que yo empecé Que no podía comprar Ni unos tenis Exacto Ahora imagínate Yo iba a las pacas Con dos mil pesos A zancajear las leggings Y las blusas Y ahora viene esta muchacha Con una ropa divina De Colombia Decirme Mira Si te hace una sesión de fotos Te voy a regalar Diez set ¿Cómo no aceptarlo? ¿Cómo no creerle A esa persona Que me motivaba Diciéndome Tú puedes? Ella me está Ella me está haciendo Hacer una pregunta Que realmente En base a todo Lo que tú has dicho ¿Qué se siente De no tener Lo que tú Hoy en día Tienes? De no Ni siquiera Tener Los tenis Para salir a correr Como tú mencionabas A hoy en día No sé Si te sobran O lo que sea Pero Por lo que haces Que lo estás haciendo Muy bien Gracias A tener prácticamente En comparación De no tener nada A tenerlo todo Primero que nada Muy agradecida Me siento No me siento Como que tengo mucho O que me falte Me siento sencillamente Con una palabra Te lo digo Agradecida Porque Al darme la oportunidad De no tener nada Imaginarme Que lo puedo tener Y trabajar por eso Para mí Ha sido lo más grande Te digo que trabajo Dos y quince horas al día Pero eso no ha sido Desde ahora Eso viene desde allá Yo he tenido que dejar Muchas cosas Para estar donde estoy Llegó un momento Donde yo quería Como cambiar de trabajo Iba a la universidad Y le pagaba Al entrenador Cuando me vi En una situación Donde tenía que dejar Uno de ellos Yo le dije Mira, ¿sabes qué? Yo voy a dejar La universidad Porque no puedo Con los gastos Porque ya había Recortado muchas cosas Los créditos De la universidad Subían Y él me decía No, no la dejes Yo te sigo entrenando Es que tú eres Como mi proyecto Como al ver mi disciplina Y ver que yo quería Todo el mundo A mi alrededor En ese momento No todo el mundo Me apoyaba Personas claves Me apoyaron Y esa persona Que te estoy diciendo Estuvo dispuesto A que yo continuara La universidad Y que no le pagara Entonces Como yo No voy a querer Entrenar Levantarme a las cinco De la mañana Todos los días Cuando alguien cree en mí Y me está haciendo ver Que veo resultados Porque lo que él me decía Empezó a llegar Llegaron las propuestas Yo empecé simplemente Porque te lo comenté Yo quería cambiar Yo quería sentirme bien No porque yo quería ser coach Pero cuando yo Empecé a estar en forma Que yo abrí un Instagram Solo para Enseñar a la gente Lo que yo comí En el día a día Eran fotos normalitas Pero arregladitas Y la gente me decía ¿Cómo tú lo hiciste? Y yo ponía los antes y después Y cuando yo empecé A recibir ese bombardeo De preguntas De mujeres que estaban Como yo lo estuve Yo dije Yo no puedo seguir Respondiendo cosas Que yo no sé Entonces yo dije Me voy a preparar Y empecé a certificarme Claro Normal Como debe de ser Como ya en ese momento Al tener como gastos cubiertos Por las propuestas Que llegaban de intercambio Pues yo podía Delegar en otras cosas Como prepararme ¿Tú estabas ¿Tú eras empleada En ese momento todavía? Sí, era empleada ¿Y tú Y te pasabas por la cabeza En ese momento Dejo el trabajo Y me dedico full a esto? Lo dejé Mira Es como El tema del trabajo Para mí Es muy importante Porque yo trabajo Desde que tenía 10 años Yo trabajaba En un picapollo Para que me dieran 10 pesos diarios Espérate un momento Espérate, espérate Espérate un momento Espérate, espérate Robert Que trabajaba En un picapollo ¿Tú escuchaste eso? Sí Tú lo escuchas Tú lo escuchas por ahí ¿Tú trabajas En un picapollo? Yo trabajaba En un picapollo Cuando tenía 10 años ¿Tú eres de Santo Domingo? Sí ¿Tú eres del Distrito Nacional? Sí Yo soy No, yo soy de San José de Ocoa Ok Tenía 20 años Viviendo en los frailes Yo soy fraileña Aunque no haya nacido ahí Yo soy fraileña ¿En los frailes? ¿Eso es dónde? En las Américas ¿Verdad? De allá mismo soy yo Yo vivo cerca de por ahí No vivo allá ahora mismo Pero para mí Es como si yo hubiera nacido ahí Yo soy ocoeña Desde Ocoa salí a los frailes Y me mudé ahora Al centro de la ciudad Hace unos años Señores Espérate Antes que tú sigas Realmente Eso sorprende Y eso es más Eso es más valorado Realmente Que cualquier cosa Tú vienes De trabajar Todo el trabajo es digno Señores Realmente Pero En convertirte En una figura Realmente De la cual Cualquiera Se tiene que sentir De lo que trabajan contigo Y de tus clientes Y de las personas Que hacen retos, planes Todo ese tipo de cosas contigo Tienen que sentirse muy orgullosos Realmente que sí Mira Yo no sé Quién vaya a ver esta entrevista Pero yo sé que De 10 personas Que la vean Quizás una Quizás no esté En buenas condiciones económicas O como yo Que tuvo que empezar A trabajar muy temprano Yo empecé a los 10 años A trabajar Mi mamá no quería Obviamente ¿Quién va a querer Tener un niño Trabajando? Y yo lo hice Por la necesidad Yo empezaba Yo fui casa por casa De algunos vecinos estratégicos A decirle Que me pagara Por trapearle O fregarle Yo no sabía cocinar Con 10 años Me negaron Me negaron la oportunidad Entonces mi tía Tenía un picapollo Yo hablé con ella Y le dije Yo vengo aquí Todas las mañanas Te trapeo Y tú me pagas Entonces yo lo hacía así Toda la mañana Un picapollo gigante Ella me pagaba 10 pesos Y yo cuando llegaba Al mediodía Me bañaba Comía Corriendo para el colegio 8 años consecutivos Siendo meritoria ¿Por qué te digo esto? Porque hay mucha gente Que tiene necesidad Y dice Ay yo no voy a trabajar Porque yo me descuido Con los estudios Eso es mentira Mira Todo corresponde A intereses Y a prioridades Si usted quiere trabajar Usted lo va a hacer Por encima de lo que sea Si usted quiere estudiar Usted lo va a hacer Por encima de lo que sea Hay gente que simplemente Quiere trabajar 8 horas Yo trabajo 15 Y hay días Que duermo 4 horas Duermo 3 horas Pero cuando toca Toca Y si uno tiene objetivos Mira Alguien me enseñó una vez Que los objetivos Tienen que ser tan grandes Que donde quiera Que tú te metas Lo puedas ver Se fue a la luz Repíteme eso por favor La cosa buena Realmente no se repiten Dos veces Pero tú demasiado Lo que pasa es que Voy a decir algo Que ella mencionó El que vea Esta entrevista Tiene que sentirse Muy tocado Porque realmente Mira que pasa Tú eres una persona Que tiene muchos seguidores En redes sociales Pero que pasa La gente Normalmente No ve el proceso Simplemente Ve el resultado Entonces Te vende pelito bonito Carita bonita Y esto y aquello Pero la gente No sabe Quien realmente Tú eres Y lo que has pasado Para estar Donde estás Realmente Que tus objetivos Sean tan grandes Que donde quiera Que te encuentres Los puedas ver Cuando yo empecé Que yo no podía pagar Eran 60 pesos diarios Que se pagaban En el gimnasio Que yo no lo podía pagar Yo me sentía Muy impotente Porque Si tú ves Una persona Que tiene Muchas ganas De hacer algo Y tú lo ves Que disciplinado Llega a la hora Que tiene que llegar Cada día Ayúdalo Porque no todo el mundo Hace tantos sacrificios Por eso yo empecé A crear programas gratis Porque cuando yo empecé Yo no podía pagar 60 pesos Y tú dices Pero 60 pesos no es nada Pero eso depende a quién Que usted lo diga Y en qué momento Por eso yo no cuestiono El que dice Mira yo no te puedo pagar Un plan de 200 dólares Pero yo tengo un plan De 30 dólares Entonces yo lo que hice Fue que Después que me preparé Que pasé por todo ese proceso Que me caí Y me levanté Utilicé mi cuerpo Como herramienta Para aprender Y mejorar Yo decidí crear Cosas gratis Porque con algo gratis Que tú le de a la gente Aprobar La gente Se motiva Y cambia su estilo de vida Hay gente que sencillamente Necesita Que alguien le diga Mira es el camino No es que no lo puedan pagar Muchas veces Es que simplemente No saben cómo empezar Exacto Y hay tantas opciones En el mercado Que la mucha información Desinforma La gente se siente Como perdida Entonces cuando tú Le das la oportunidad A una persona De que pruebe algo Desinteresadamente Tú le estás Tú le estás dando La oportunidad De que la persona Se vea cómo sería Su día a día Cambiando su estilo de vida Claro que sí Porque a mí nadie Me hizo eso A mí nadie me regaló Los 600 pesos el gimnasio Ni me regaló Unos tenis tampoco Las cosas empezaron a llegar Después que yo había Mira Caminado kilómetros Para ahorrarme 25 pesos diarios Cuando yo trabajaba En Acrópolis Yo caminaba De la 27 hasta Acrópolis Por lo general La gente paga un carrito Yo también lo hacía Sobre todo Para llegar temprano Y yo empecé A recortar gas Y yo dije Ok Pero yo puedo caminar Desde la 27 hasta Acrópolis Todos los días Y con esos 25 Ya yo tenía Una parte del dinero Que tenía que usar Para pagar Exacto Entonces todo para mí Corresponde a intereses Pero muchas veces La gente Tiene mucha necesidad Y simplemente necesita Que alguien le diga Mira yo lo hice así Tú también lo puedes hacer Lo que estábamos hablando Justamente detrás de cámara Que era eso mismo De que Tenemos que estar preparados Realmente Hay que estar preparados Para todo Hay que estar preparados Realmente No te digo que mucha gente Me haya cerrado la puerta Porque no es así Pero mucha gente Que cuando yo estaba En sobrepeso Es como tonto Y peculiar Cuando Yo salí embarazada En el pleno embarazo Me decía Wow O tal lindo cuerpo Que tenía Y salí embarazada Ok Eso pasó Cuando doy a luz Que empieza este proceso De depresión postparto Que no se puede publicar Simplemente es como Algo interno tuyo Empezaron a cuestionar Y a criticar De que yo estaba En sobrepeso Me pongo al gimnasio Entonces tú sabes Que es un proceso Empieza a adelgazar Muchísimo de peso Muchísimo Después me decían Que yo parecía Que estaba enferma De tan flaca que estaba Y cuando yo Empecé a bajar Ese porcentaje de grasa Que ya estaba lista Para aumentar masa muscular Empecé a tener definiciones La gente me decía Que yo parecía un hombre Entonces Nunca vamos a Poder complacer A todo el mundo Nunca Eso nunca va a pasar Y una de las cosas Que realmente Algo que tú acabas De mencionar Eso me lo dijo Una Una muy buena amiga Incluso Lo hablamos Básicamente Físicamente De tú a tú Y es que Cuando tú Tratas De encajar En una sociedad Tanto con tu aspecto físico Como con tu Tu estigma Económico Tú lamentablemente Estás viviendo Un tiempo hueco O sea Una vida totalmente vacía Lamentablemente Las personas no saben Por cuáles situaciones Ambos pasamos Todos somos seres humanos Y hay cosas En las cuales Caemos Ya sea por una enfermedad Por un divorcio Por lo que sea Que lamentablemente Los sentimientos Son los que juegan Un papel sumamente importante Tú no te preparas Como competidora Vamos a decir El fisiculturismo Pero tú sí te preparas Para tus actividades Claro Que tú comes Diariamente O sea Cómo tú preparas Tus comidas Que tú haces O sea Todo ese tipo de cosas Porque Tú te ves físicamente Muy bien Y te cuidas Entonces ¿Cómo? ¿Qué? 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 Te preparas prácticamente Casi O mensual O semanal No sé cómo lo haces Entonces me gustaría saber Cómo tú lo haces Yo trabajo En el día a día Para estar en forma Siempre Siempre Entonces Porque esto es como Un estilo de vida Sí Lo único que hago Diferente Es que si voy a tener Un evento O si voy a tener Una sesión de fotos O una grabación De uno de mis programas Entonces yo hago Ajustes en la alimentación Y en el entrenamiento Para tener más definiciones Pero yo hago lo mismo Todo el tiempo Ok Por ejemplo Yo entreno Por lo general En la mañana A primera hora de la mañana Yo no sé si tú Visualizaste Las recetas Que yo preparo Yo me alimento Con esas recetas No es que es algo drástico Sino el día a día Las cosas más fáciles Arroz Avena Carnes Huevos Todo como que radica En lo mismo Pero nada como de aburrirme Yo no me siento Atada a un plan alimenticio Yo solamente hago Ajustes breves Si estoy Preparándome Para lo que te dije Un evento O algo ya visual Que voy a grabar Ok Pero realmente Lo mío es Mantenerme igual Todo el tiempo Es de tu pasión ¿Verdad? Es una de mis pasiones Pero más que El entrenamiento La alimentación Es poder ayudar A mujeres que estaban Como yo lo estuve Esa es mi principal pasión Tú contaste parte ya De cosas que te han pasado Dentro de todo Lo que tú vives En el día a día ¿Qué ha sido La cosa más difícil Que se te ha presentado? Wow Si tú supieras No es que yo paso Muchas cosas difíciles No Pero Por ejemplo El hecho De tener amigos De tener familiares Que no sepan Cómo uno se maneja Después que uno llega A hacer figuras Que ya tú te manejas Con otra persona Que quieren algo de ti Y muchas veces ya Tú no puedes tomar Decisiones solos Por ejemplo Yo tengo una empresa Tengo un equipo detrás Aunque tú me propongas algo Como lo estábamos hablando Antes de iniciar Aunque tú me propongas algo Yo tengo que comentarlo Con el equipo Y ver que ellos Estén de acuerdo Porque yo no trabajo sola Yo trabajo con un gran equipo Y para mí Una de las cosas Más difíciles Es cuando llega Una propuesta O cuando llega Alguien A pedirme algo Y yo tengo que decirle Que no No ¿Por qué? Porque muchas veces Lo que me piden Es algo que simplemente Le beneficia a ellos Pero no es que no me beneficia Es que me perjudica Ok Porque por ejemplo Yo puedo acceder fácilmente A algo que te beneficia a ti Pero a mí no Para ayudarte Pero algo que te beneficia a ti Y me perjudica a mí Son cosas muy diferentes Entonces cuando ya tú eres marca Que trabajas con un grupo de personas Que estás firmada por una empresa Tú no puedes tomar decisiones A la ligera Tú tienes todo que consultarlo Y para mí Lo más difícil es Cuando llegan Ese tipo de propuestas Ya sean de marcas Amigas Empresas Que tú tienes que decirle No Es muy difícil Es difícil decir no Es muy difícil Pero ¿Sabes qué? No todos estamos preparados Para eso No te quiero decir Que yo lo esté Pero hay que hacer las cosas bien Siempre lo mejor posible Sin afectar al otro Exacto Porque cuando tú haces las cosas Buscando solo tu beneficio Afectando al otro Al final esa moneda Es como un boomerang Eso viene Si tú tienes la facilidad De ayudar a una persona Y que no te afecte Mira de verdad Yo le pido a todo el mundo Que haga eso Pero si te va a afectar No lo hagas Robert ¿Tú tienes alguna pregunta Que hacerle a Gioconda? Ninguna ¿Y usted? Ninguna Qué raro Tienen mucho tiempo De relación Esa señora y usted Tenemos Digo señora Por respeto Para que no se me ofendan Realmente Tenemos unos años Trabajando juntas Tengo Bueno igual Con todo el equipo Tengo un equipo maravilloso Te iba a preguntar Aprovecho para darle las gracias Porque muchas veces La gente nos ve En las redes sociales Y piensan Wow pero ella entrena Y ella siempre está lista Y mira siempre está arregladita Y wow esos videos Se quedan lindos Si pero nada se hace solo Claro yo empecé sola Cuando yo empecé a hacer recetas Yo grababa Mira No te voy a decir Que era difícil Pero era una forma paupérrima Era La gente no se imagina Ni por su cabeza Va a pasar Como yo tenía que hacer Para poder grabar una receta Para dársela a la gente Y motivar a la gente A que comiera saludable De las cosas que más Me han marcado En este tiempo Ha sido De donde yo vengo Todo lo que yo he tenido que hacer Para poder darle Cosas a la gente A la gente Ahora mismo yo produzco Una receta Yo tengo luces en mi casa Yo tengo un trípode Yo lo grabo con una cámara O lo grabo con el celular Y todo perfecto Pero antes Era con la luz de la cocina De mi mamá Con una madera Puesta encima de la meseta Porque estaba rota Era una cosa horrible Yo no podía ni siquiera Comprar un trípode Para agarrarlo Y mi abuela A mi mamá Yo le decía Agárrenme el celular Para yo hacer una mezcla Y que la gente pueda verlo Era muy difícil Eso Pero eso es lo que me permite A mí valorar ahora mismo A cada persona De mi equipo Que trabaja conmigo Y para mí Lo más importante Es que las personas Que trabajan conmigo Están y quieren estar No es que trabajan Simplemente porque Yo les pago No Ellas La mayoría Son mujeres Se sienten conectadas Cada vez que están En contacto Con las chicas mías Que le escriben Porque mis chicas Saben cuando Cuando hablan conmigo O cuando hablan Con una de mis asistentes Por ejemplo Y se sienten muy identificadas Porque la idea es que Siempre haya alguien Disponible para ellas En cualquier momento Así como Parte de mi equipo Que se encarga De las programaciones De las ediciones Asegurarse de que Si yo digo Que son 5 repeticiones Que van en ese entrenamiento Aparecan esas 5 Repeticiones Si se trata de eso De una sinergia Para mí La parte del equipo Es muy importante Es fundamental Es fundamental Si hay muchas personas Que quieren empezar Que lo hagan solo Tú no tienes que tener La mejor cámara Para empezar No tienes que tener Un iPhone Para empezar No tienes que tener Un trípode Para empezar Ni siquiera tienes que ir Al gimnasio más Más moderno Para empezar Que mucha gente Se pierden con eso Y yo sé que quizás Ahora mismo Quizás hoy Empezó alguien a seguirme Y ve las últimas fotos Y dice Ah mira Ella va a ese lugar Mira que bien Ella produce las recetas Pero no se sabe De donde uno viene Por eso a mí me gusta Este tipo de cosas Y una de las razones Por las cuales Acepté esta entrevista Es porque yo sé Que muchas personas Se pueden ver Identificadas Y quizás pueden accionar Quizás hay personas Que tienen mejores ideas De las que yo tuve Y simplemente No se han tomado El tiempo De empezar Claro Cuando viene a ver Dentro de un año Esas personas Y yo nos topamos En un evento Esa persona Promoviendo un producto Un servicio Y de eso se trata De que la gente Se dé cuenta De que nosotros empezamos Y la mayoría En este mundo No empezamos muy bien Casi todos empezamos Porque algo nos marcó En mi caso Lo emocional Mi sobrepeso Y los comentarios De personas Que me interesaban Pero siempre Siempre se puede empezar Cuando uno quiere hacer algo Realmente que sí Realmente sí Mira Tú normalmente Recibes muchas preguntas Por las redes Muchísimas ¿Cuál es la pregunta Que más te ha marcado? No es que más me ha marcado Porque ya como que estoy inmune Ah ok Más bien Que es como las más repetidas Las mujeres Me preguntan Cómo incrementar Los senos ¿Los senos? Y que si Con déficit calórico Se pueden eliminar Las celulitis Son como las estrías Son como las más frecuentes Ok Yo hago preguntas Preguntas y respuestas Abro dinámica Las guardo Las guardo En las historias destacadas Para que se queden ahí Pero tú sabes Que cuando una persona Tiene una pregunta Lo último que va a hacer Es ponerse a revisar Lo que tú tienes Te la va a mandar directo Y normalmente Preguntan eso realmente Sí Preguntan muchas cosas Mira A mí no me sorprende Ni esa Ni cualquier otra pregunta Que surja Porque yo me acuerdo Que cuando yo empecé Yo tenía tantas preguntas Que ahora yo digo Wow Qué tonta yo era Pero era La falta de conocimiento Yo pensé Que había que ir al gimnasio Dos veces al día Que solamente había que comer Lechuga, huevo y pechuga Todo el tiempo Claro Ahora yo sé que no Después que me empecé A preparar Estudiar Me di cuenta de que no Pero muchas veces Nosotros subestimamos La falta de conocimiento De nuestros seguidores Que son las personas Que están en el día a día Viéndonos hacer cosas Que no entienden Ellos no entienden Porque yo mezclo La proteína con la avena Entonces me preguntan ¿Eso es para rebajar? Exacto Entonces es nuestra responsabilidad Después que tú te conviertes En influencer Es tu responsabilidad Medirte No solo con lo que tú Vas a contestar O a recomendar Sino también Con esas respuestas Que tú le vas a estar dando De manera directa A la persona Porque una respuesta Que tú le de a una persona Eso detona muchas cosas Primero la persona Va a empezar a hacer Lo que tú le dijiste Luego lo va a compartir Con otra persona Y después Viene la parte De los resultados Si le funcionó O no le funcionó Va a venir donde ti Exactamente Si tú no dominas Si tú no dominas una respuesta No te la sabes No la digas Y eso se convierte En una bola de nieve Una cosa Y va Mira que fulanito Un día fulanito me dijo Mira que si yo me ponía aceite de coco En las estrías Eso sí me iba a desaparecer Tú sabes que tú dijiste algo al inicio Que realmente te doy Totalmente la razón Al ver un mundo De tantas informaciones Desinformamos Desinformamos Al mismo tiempo Hay muchas cosas Que O sea que la gente Ahora mismo Quiere una respuesta Digerible Pero al mismo tiempo Tú encuentras otro Que no le da La misma respuesta Pero entonces Tú lo que vas a hacer Es confundir a esa persona Así es Entonces esa persona dice Ah no Porque mira Yo fui donde Curiel Ah no Mira yo fui donde Gio Conde Y me dijo tal cosa Y me dijo esto Y me dijo aquello O sea Hay muchas cosas Que realmente Hoy la gente Siempre va a vivir En un mundo Tan desinformado Porque habemos personas Que cuando no tenemos La verdad absoluta Que no existe Queremos vender Que si existe La verdad absoluta Claro Y decir que eso es correcto Cuando no lo es Tú tienes Tú tienes tu familia Que me imagino Que es tu motor Claro Tu niña Ya todavía es niña O es niña grande ya No tiene 7 años Para mí es mi niña Ah no es tu niña Realmente Sí Ella es parte De tu motivación Cada día a salir adelante Lo es Lo es Pero más que eso Mi motivación Principal soy yo misma Ok Me siento como Mi propia competencia Veo mis fotos De antes Y No necesito Como un impulso más Para yo motivarme A querer hacer algo Me considero una persona Muy disciplinada No es alguien Como que tú tienes Que mandarle un mensaje De motivación Para que accione Y mañana se levante A entrenar Eso no funciona así Para mí En principio Si todo el mundo Necesita una motivación Solamente como para despegar Sí Pero ya luego De que tú pruebas Lo que es tener resultados En cualquier aspecto De tu vida Por haber sido disciplinado Es muy fácil Como volver al camino Exactamente Porque tú simplemente Te cuestionas Y dices Pero yo lo hice así Y me funcionó Entonces lo voy a hacer De nuevo Exactamente Y si quiero que me vaya mejor Pues entonces Lo que estoy haciendo Lo mejoro Entonces Yo soy mucho De irme por lo De la parte de la disciplina Y lo otro que hago Es que si quiero aprender algo Lo aprendo y punto O sea No me cuestiono Mira Si yo quiero saber más De cómo ejecutar saltos Yo me voy a preparar en saltos Y antes Era más difícil Porque no había tantos lugares Donde tú Como estudiar Prepararte Ahora es muy fácil Estudiar fitness Exacto Tú lo estudias desde tu casa A la hora que tú quieras Para mí Todas esas personas Que se sienten como perdidas Sobre todo por nosotros mismos O los influencers Que tú le publicas una cosa De la sentadilla Yo le publico otra Y fulanito le publica otra Yo Les recomiendo a mis chicas Cuando ellas me escriben siempre La mayoría estudia Yo siempre les recomiendo Si esto te gusta Estúdialo No lo estudie para ser entrenadora Porque no es su fin ahora Pero luego Si tú descubres en esto Una pasión Y que puedes ayudar a más personas Van a terminar siendo entrenadoras Entonces yo les recomiendo Como ahora la cosa es tan fácil Es como más factible Estudien Sencillamente Ok Tú entrenas conmigo Pero si tú quieres aprender más Estudia ¿Te quedarías en esta plaza Simplemente En la de República Dominicana ¿O te gustaría ir a otras plazas? A ofrecer mis servicios Claro que sí Actualmente lo hago Pero o sea ¿Te gustaría erradicarte En otra parte de Que no sea República Dominicana? Quizás sí Yo amo mi país Lo amo muchísimo Y ofrezco mi servicio De manera internacional Pero entre mis proyectos Futuros está así Empezar a estar un poco más de cerca En otros lugares Fuera de aquí Sin abandonar pues obviamente Mis mujeres de aquí Realmente Eso es lo que Eso es lo que todos buscamos Realmente Pero yo no es que me No es que lo tenga como Ok Es un objetivo Yo tengo No Porque yo me siento muy bien No te voy a decir que me siento cómoda Porque estar cómoda Es decirte No voy a hacer más nada Y no es así Porque te estaría mintiendo Pero me va muy bien Y simplemente trato de llegar A más personas La mayor cantidad posible De personas Que puedan Sacarle un beneficio A lo que yo hago Ok No solamente que entrenen conmigo O que aprovechen La parte alimenticia Que para mí es mi plus El crear recetas saludables Con cosas muy económicas Y que no parezca lo mismo De todos los días Sino también Como que me vean Y se den cuenta De que si están En la posición En la que yo estuve Pueden llegar a ser Su mejor versión Así como yo soy Mi mejor versión Ok Mira Hay una pregunta Que realmente Yo la hice Realmente Que alguien me la dijera Alguien que tú conoces A ver Tú eres de las personas Que a otros Si lo inspiras Para que sean emprendedores Y salgan de su zona de confort Y si tienen algo Si tienen Un talento oculto Que lo exploten Claro que sí Porque hay una persona Que te conoce Que me dijo eso Sí Yo soy muy Muy De impulsar a la gente En el sentido Principalmente Ya aparte De la parte del fitness Parte del negocio Emprendimiento Porque para mí Cada persona nace Como con algo especial Que puede explotar Un don Por ejemplo Yo soy buenísima Para hacer contenidos ¿En qué sentido Yo me defino Como buenísima? Me encanta Y a la gente le gusta Eso quiere decir Que lo hago bien Pero hay gente Que no sabe hacer Lo que yo hago Pero sabe comercializar Lo que yo hago Entonces Eso es un don también Exacto El hecho de que yo sepa Producir contenido No quiere decir Que yo sepa Promoverlo o venderlo Entonces hay personas Que tienen ese don Y yo siempre pienso Que las personas Deberían como tomarse Más tiempo Para hacerse una introspección Analizarse ¿Qué es lo que me gusta hacer? Y lo que te gusta hacer Hacerlo Aunque tenga que pasar Haciéndolo de gratis Y las cosas van a llegar Pero si la persona Le dedica su tiempo Y energía A producir contenido O a producir cosas Que no domina La cosa como que Se complica un poco Sí Simplemente Mira en tu caso Tú tomaste la decisión De hacer este tipo De grabaciones De dar a conocer A personas que hacen Lo que yo hago Para que muchos se motiven Pero tú tienes Otras personas haciendo Por ejemplo Aquí está el joven ¿Cuál es tu nombre? Aquí está Robert Buenísimo Manipulando todas las cosas Ese puede ser su don Si Robert quisiera Él pudiera estar En el micrófono Pero eso no lo menosprecia Él puede ser buenísimo En lo que él haga No importa lo que la gente Decida hacer Mira así sea barrer Tú tienes siempre que tratar De ser el mejor barriendo Pero tú tienes que empezar Descubriendo qué es lo que te gusta Porque de lo contrario Tú como que te cansas Este episodio Este podcast Va a estar muy caliente Realmente Porque estaba hablando Con una persona Que aparte de todos Realmente Que es una particularidad De algo que Personalmente lo digo No compite O sea No es Fisiculturista Pero sí realmente Es una persona Que inspira Motiva Se sacrifica O sea Tú haces muchas cosas Que realmente El que está Al lado tuyo Tiene por obligación Que valorarte Gracias Realmente me siento Muy valorada Con las personas Que me rodean Por eso te menciono Tanto la parte de mi equipo Que es como Un motor para mí Y Dijiste una realidad Yo no compito No lo menosprecio Pero Siempre me he dicho Que no es que no voy a competir Pero si un día A mí me nace hacerlo Yo lo voy a hacer Lo relaciono Con lo que te acabo de comentar Si algo te gusta Hazlo Exacto Tú no te vas a cansar De hacer lo que te gusta Pero si tú haces algo Por complacer a una marca Que te dijo Mira te voy a pagar tanto Para que tú compitas Y me impulses Como marca Tú te vas a cansar Y vas a desistir Y lo estás haciendo Simplemente O por lo que te están pagando O por simplemente Quedar bien con eso Ahora Es muy diferente Cuando lo que tú decides Hacer A ti te gusta Mira tú Haces lo que sea Tú te levantas temprano A entrenar Y si te dicen Tienes que hacer cardio Tres veces al día Tú lo vas a hacer Porque es por ti Incluso el beneficio económico Pasa a un segundo plano En ese momento Claro que sí Porque a la mayoría De los competidores Que no me van a dejar Desmentir No le pagan Simplemente reciben Beneficios X ¿Verdad? Y lo hacen Porque les gusta Entonces Mucha gente me ha cuestionado ¿Por qué tú no compites? Si ya tú tienes el público Tú tienes la cosa ¿Por qué no lo haces? No me gusta Yo veo la competencia A apoyar A mis colegas Que se ven bellísimos En tarima A mí me encanta verlo Me encanta verlo esposar Pero no para mí Un mensaje Realmente Tuyo Para esas personas Que están letargadas Ahora mismo En un tema muy Delicado Como es la depresión Ya tú Pasaste por eso Sí, ya pasé por ese proceso Lo que pasa es que La persona que sienten depresión Que Por mi experiencia No solo la mía Sino de tantas mujeres Que han llegado a mí Con ese caso La mayoría se encierran Y lo que les puedo recomendar A todas esas mujeres Es que se den la oportunidad De hablar con alguien No que se encierren Porque cuando tú te encierras No hay ningún resultado A tu favor Todo lo contrario Como que las cosas se empeoran Entonces uno empieza A guardarse las cosas Como fue mi caso En ese momento Yo no le decía a nadie Que yo me sentía De esa manera Ni que me sentía depresiva Yo ni siquiera podía identificar Que era la depresión Y muchas mujeres En ese momento Tienen depresión Pero no lo identifican Y si alguien le pregunta ¿Tú te sientes depresiva? Dicen que no Porque ni siquiera saben Lo que significa Entonces Para mí la solución Esta es la comunicación La comunicación es como La puerta a algo Que te va a beneficiar En un futuro Pero siempre hay que hablarlo Con una persona Que tú sepas Que te vaya a escuchar Que no te vaya a juzgar Y eso se lo digo A las personas Que sienten ahora mismo Que sienten como una tristeza Que se sienten Decaídos, deprimidos Pero ahora les voy a hablar A aquellas personas Que no están deprimidas Pero están cerca De una persona deprimida Escúchalo No lo juzgues Simplemente escucha Muchas veces De esas personas Que nosotros Le cuestionamos Y les decimos ¿Y qué te pasó? ¿Pero tú estabas bien físicamente? ¿Pero tú como que Tienes unas libritas de más? No hagas eso Porque cada persona Está luchando Una batalla Que el otro No conoce Y cuando tú Te expresas De esa manera Hacia una persona Que tiene síntomas De depresión Lo único que hace Es que la persona Te ataque Te sonríe Para que tú veas Que realmente No está afectada Y eso simplemente Son pantallas Entonces sabemos Dos tipos de personas Los que estamos En una mala situación Con depresión Que necesitamos De otra persona Que no está en depresión Y están las personas Que no están en depresión Atacando a quienes No deberían Mira esto es más común De lo que tú te imaginas Me quedé Esto es más común De lo que tú te imaginas Y la razón Del por qué Yo te puedo hablar Con tanta seguridad No es solo por mí Es por todas las mujeres Que yo tengo en mi WhatsApp Ahora mismo Que yo hablo con ella Todo el tiempo Wow Y me da Es como un poco triste Me da un poco de impotencia Que tantas personas Tengamos las herramientas Para ayudar a esas mujeres Y muchas veces Las desperdiciemos Dedicándole tiempo A cosas negativas Mira Para mí Todo lo positivo Trae algo Todo lo negativo Trae algo positivo Pero yo no voy a dedicar Mi tiempo Y mis energías A invertirse En las cosas Que simplemente No me van a beneficiar Emocionalmente Entonces Yo utilizo mis redes sociales Solamente para promulgar Amor Para promulgar Que tú puedes hacer Más de lo que yo he logrado Si tú te lo dispones Que tú puedes sentirte plena Y sobre todo Como les digo a todas mis chicas Tú puedes lograr Todo lo que te propongas Yo no voy a utilizar Esa plataforma Para promulgar cosas Que no les vayan A beneficiar a ellas Porque esas mujeres Que te siguen Simplemente están buscando Como algo Como un desahogo Un texto Puede cambiarle la vida A muchas mujeres Yo recibo muchísimos DM De mujeres diciéndome Yo leí esa publicación Y yo sentí Que tú me la escribiste a mí Y al otro día Me mandan fotos Mira Decidí levantarme a entrenar Yo me siento mal Por esto Y esto Y esto Y tu publicación Me encantó Entonces Para mí Cuando yo escribo Cuando yo publico Yo lo hago Para alguien específico Alguien que lo necesita Alguien que Quizás no estuvo En la misma posición Que yo anteriormente Porque no todo el mundo Empieza ahí Pero están en un extremo Quiere decir que necesita Ayuda también Exactamente Robert Te quedaste sin preguntas Hoy Para ella Para ella Incluso Mira Te voy a decir algo La única que te ha preguntado Tu nombre aquí De todas las invitadas Y te dio Mira Es que el nombre Le di un mention Le di un mention Te ganaste un mention En Proyecto Podcast Te ganaste un mention Porque para mí La música más hermosa Que puede escuchar una persona Es su nombre Guau Guau Así que Ey Mira Va a brillar En esta vuelta Yoconda Tus planes a corto Y a largo plazo A corto plazo Pues pienso Transformar mi físico Darle un poco más Un plus Ok Tú sabes que uno se mantiene Mucho tiempo Como en una línea Y me mantengo en forma Y ya Lo quiero llevar un poquito Más allá Y eso lo voy a hacer En los próximos meses Eso es como a corto plazo A largo plazo Bueno Yo estoy emprendiendo En otros proyectos Yo tengo otros Otros negocios Aparte del fitness Y estoy dedicando Todas mis energías A eso Y a proyectar Un poco más Mi marca Fuera de República Dominicana Guau Realmente Muchas felicidades Gracias Gracias por venir Gracias por Apoyarnos Realmente Valoro demasiado Eso De verdad Valoro tu tiempo Tu sacrificio Todo lo que significa Estar aquí Así que No tengo Ni siquiera Más nada Que decirte Mira Me siento como en casa Yo creo que me siento Más cómoda Que en mi casa O sea Gracias a ustedes Por la oportunidad Y yo espero que De verdad Esta entrevista Pueda llegar A muchas mujeres Y que se den la oportunidad De tomar esto en cuenta Para que sepan Que no importa Si no tienen El dinero del gimnasio El dinero de los tenis Que no importa Si no tienen a su lado Alguien que los esté motivando A empezar Como fue mi caso Todo lo contrario Alguien diciéndote Oye tú si estás gorda Eso puede cambiar Pero depende Única y exclusivamente De ti Eso es como la salvación Es individual Yo puedo estar aquí Te puedo regalar Un plan de alimentación Te puedo regalar Un programa de entrenamiento Y si tú no lo haces Al final Pues no hay resultados Porque yo me levanto Todos los días A entrenar A llevar mi alimentación Y por eso yo veo resultados Tú puedes lograr Todo aquello que te propongas Pero depende Única y exclusivamente De ti Wow Aprendan eso señores Escuchen eso Tus redes sociales Mis redes sociales son Que yo casi nunca las digo Gioconda Unde Skoll Sánchez Me pueden buscar Como Gioconda Sánchez Para mí será un honor Estoy por aquí Para motivar Impulsar Y también como para Darle ese empuje A la gente Para que tome la decisión De cambiar su vida En cualquier aspecto Tanto físico Como emocional Como espiritual Esta es tu casa Nuevamente te lo digo Gracias por venir Sigan esa entrevista Que va a salir muy pronto Ya me pusieron En versión alta El caso Mira Curiel La entrevista Gioconda ¿Cuándo sale? Va a salir pronto Realmente Sí, va a salir pronto Gracias Hasta una próxima Sigan mi cuenta De Curiel03 Mi canal de YouTube Como Proyecto Podcast Bernardo Curiel Y hasta una próxima entrega De Proyecto Podcast Bye De Proyecto Podcast De Proyecto Podcast De Proyecto Podcast Gracias.